¡Vaya menuda energía! ¡A ver cuánto le dura! ¡Es la hora del evento especial! ¡Necesitareis dinero! ¿Queréis impresionar a alguien? ¡Que no hay camino! ¡Volta uno! ¡A ver cuánto le dura! ¡Hoy estamos viendo a un auténtico maestro! ¡Es increíble! ¡Es hora de volver a la carnicería! ¡Volta uno! ¡Res Pastor! ¡Es increíble! ¡Es nada! ¡Ni emluido! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡ młodas! ¡No! 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 ¡Va cuánto le dura! ¿Se queda vivo? ¡Increíble! ¡Este hombre es imparable! ¡A por ellos, tigre! ¡Que continúe la matanza! ¡Ya no se atentan armas ni animales al apostar! ¡SOLO DINERO! ¡Lo siento, abuelo! ¡No, no, no, no! ¡Qué ceño eres! ¡No, no, no, no! ¡Qué ceño eres! No voy a hacer más. Me parece aburridísimo. No voy a hacer más. 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 ¿Por qué ha disparado? Yo no he sido. Se dispara solo. No voy a hacer más. 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 ¡Vamos! ¡Ay, el árbol! ¡Ay, el árbol! ¡Ay, Dios! Unidad de artillería Agni, enviamos guardias a vuestra posición. Unidad de artillería Agni, enviamos guardias a vuestra posición. Unidad de artillería Agni, enviamos guardias a vuestra posición. Unidad de artillería Agni, enviamos guardias a vuestra posición. Unidad de artillería Agni, enviamos guardias a vuestra posición. ¡Suscríbete! 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 Era el último. ¿Dónde está la ayuda? Casi estamos en tu posición. AJ, tenemos soldados justo detrás. AJ, protege a los tapadores que van hacia ti. Desactivarán las armas. ¡Suscríbete! Pero esos son buenos. Eso no. ¡Demonios, que estás haciendo! ¡Conocamos a los destrinos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Aquí no me llega, ¿no? ¡No me fío! ¡No explotaba tanto! ¡Sí lo sé! ¡No! ¡Nuevo cargador de abertura! ¡Menuda locura! ¡Benditos dioses! Aquí sí que es una aliada. ¡Muchísimas gracias! ¡Mantennos alejados mientras coloco las bombas! ¡Sufriendo! ¡Te lo oigo! ¡Estoy bien! ¡No dejéis de disparar! ¡Último! ¡Vigila mis espaldas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, para los messages, para todos! ¡No haré de comer a los perros! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Si tienes algún asunto pendiente, ocúpate de él. Necesitaré toda tu atención después de eso. ¡Corre, corre, 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 corre!